Hemos decidido hacer Miami para nosotros es una especie de plataforma para conectar todo Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México y toda Latinoamérica. Entonces queremos utilizarlo como base para organizar todos los webporns que vamos a tener en diferentes ciudades de Estados Unidos, en Vancouver, en Canadá y en Latinoamérica tenemos como unos 20 eventos en preparación. Y Miami también es una ciudad que está conectada a 6-7 horas de vuelo a Europa, con lo cual es perfecto para nosotros.